Música Venta mi tera bonita, mi tera bonita, mi tera sabrosa Canta todo antillano, en reglas como se goza Canta mi tera bonita, canta por aquí, canta por allá Verán que todas las penas, corta una bombosa Canta, 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 vente, deja las penas a un lado Canta fuerte, canta alto, aquí la va a recortar Canta, canta, canta fuerte, deja las penas a un lado Canta, 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 canta alto, aquí la va a recortar Mirada va a recortar, mirada va a recortar Mirada va a recortar, mirada va a recortar El piano con el barco va ganando con alegría Y cantando a la bandera, a la bandera, a la bandera La bandera, a la bandera, a la bandera, a la bandera La bandera, a la bandera, a la bandera, a la bandera La bandera, a la bandera, a la bandera, a la bandera La bandera, a la bandera, a la bandera, a la bandera La bandera, a la bandera, a la bandera, a la bandera, a la bandera La vida va mejora, la vida va mejora 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 Gracias por ver el video.